Hoy es un día mejor, el cielo tiene color, en el aire se respira el amor. Salud, fuerza, medicina, dedicado a la vida y la educación. Para quien pide a nuevas y jóvenes mentes a dar lo mejor de su vida, su superviven día de maestría. Buenos días mis, buenos días compañeros, el día de hoy voy a hablar un poema para mi maestra. Gracias maestra por ser la luz en el camino, en las personas que Dios ha puesto para guiar a la verdad. La senda y el conocimiento y la libertad. Gracias mis. Hola, yo soy Néstor Velas de Choque, y la vamos a hacer a mi escuela. Mi Vicky, mi Vicky es el más leer, mi Vicky enseñó leer, cantar y jugar. Mi Vicky, mi Vicky, mi Vicky. Mi Vicky, mi Vicky, por ayudar con el... Feliz día del maestro. Feliz día, Miss Vicky, que te quede. Feliz día, te quede por tu luz. Y que gracias por tu vida. Mi Vicky, que te quede. Mi Vicky, que te quede por el mundo. Gracias, mi Vicky, que te quede por tu luz. Gracias, mi Vicky, que te quede por tu luz. Gracias, mi Vicky, que te quede por tu luz. Gracias, mi Vicky, que te quede por tu luz. Gracias, mi Vicky, que te quede por tu luz. Gracias, mi Vicky, que te quede por tu luz. Gracias, mi Vicky, que te quede por tu luz. Gracias, mi Vicky, que te quede por tu luz. Gracias, mi Vicky, que te quede por tu luz. Feliz día del maestro, mis Vicky, y gracias por todas sus enseñanzas. Gracias por tu paciencia. Feliz día del maestro. Un segundo hogar para ellos. Usted es la mamita que los recibe, les enseña y nos lo cuida mientras que nosotras no estamos. Es esa persona que estoy segura que nuestros niños nunca lo olvidarán y atesorarán por siempre en sus corazones. En esa parte donde ellos guardarán los más hermosos recuerdos de su infancia. Gracias por el amor que brindan nuestros niños día a día. Por la paciencia. Feliz día maestra. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti por ayudar con el alma y brindarme confianza. Por darme esfuerzos para seguir. ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír. Gracias a ti, a ti, a ti. 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 Gracias a ti, a ti, a ti.